Gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, este video va a ser el primero de muchos en donde les voy a mostrar herramientas de análisis financiero. Esto yo creo que es... ya es hora, ya es hora que ustedes escuchan esta información. Vamos a hablar de esa herramienta o ese cálculo que les comenté el otro día, que es el crecimiento compuesto anual o el ritmo de crecimiento compuesto anual. Siempre me olvido de la palabra ritmo, que es el KGR, porcentaje, en inglés, compound tunnel growth rate. ¿Y para qué les sirve esto? Los voy a decir de una vez antes de que pase el minuto de este video. Te sirve para encontrar empresas de crecimiento muy en particular. Empresas de crecimiento. ¿Y por qué nos gustan las empresas de crecimiento? Nos encantan porque si tú las agarras en sus inicios, digamos, por ejemplo, que hubieras agarrado, yo qué sé, Apple hace 20 años, por ejemplo. O que hubieras agarrado, por ejemplo, esta otra empresa que me encanta, que se llama Fortinet, que es una empresa de seguridad. Y con el ratio que te voy a mostrar, tú hubieras podido encontrar que es una empresa que está creciendo sus ventas y sus ganancias de manera muy agresiva. Entonces, tú con eso, tú puedes predecir que la empresa va a llegar muy lejos, ¿no? Que el precio de la acción se va a multiplicar. Entonces, este ritmo, este ratio financiero, el ritmo de crecimiento, en resumen, te puede ayudar a encontrar empresas que multipliquen tu dinero por dos, por tres, por cuatro, por diez veces, lo que sea. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya, ahora sí, estamos con mi pantalla y comenzamos súper rápido. Entonces, bueno, acá estaba tapando un poco el nombre, pero ¿qué es el crecimiento compuesto anual? ¿Ok? El KGR, que le dicen en inglés también. Y vamos a hablar de cómo calcularlo en Excel y sacando la información de COVID-19, de hecho. ¿Sí? Vale, vamos. Este es el temario que vamos a ver para qué sirve, cómo se calcula o la calculadora online, que es súper poderosa, obviamente, de Omnicalculator. Y ejemplos reales de empresas en mi portafolio, ¿vale? Seguimos. ¿Qué es? En español, el ritmo de crecimiento compuesto anual. Y en resumen, ¿qué es? Es una progresión geométrica, es básicamente calcular el ritmo de una progresión geométrica. Y estoy seguro que ahorita están a punto de cortar el video y diciendo, Arturo, ¿qué es eso? ¿Qué es progresión geométrica? Pues, antes que se vayan, suscríbanse, denle like, compártanlo. Entonces, miren. Una progresión geométrica es simplemente una serie de valores en las cuales se cumple la siguiente condición. Entre el número anterior y el siguiente, o mejor dicho, dos números consecutivos de la serie, si tú los divides, el cociente o el resultado de la división es un valor exacto. Es un valor exacto y constante. Más que nada constante. No quise decir exacto. Es un valor constante. O mejor dicho, en resumen, para esta serie, si tenemos una progresión geométrica con el 10% de crecimiento, en el año 0 tenemos 1000, en el año 1, 1100, esto es el 10%, ¿verdad? O sea, 1000 por 1.1, o un 10% de crecimiento, nos da 1100. Si a 1100, tú le haces el cálculo otra vez del 10% de crecimiento, nos sale 1210. Si repetimos el ejercicio y multiplicamos este valor por 1.1 o un crecimiento del 10%, nos sale esto y consecutivamente llegamos al siguiente valor. Entonces, yo te invito a que pruebes que entre cada dos años consecutivos hay el mismo cociente. ¿Para qué sirve el final? O sea, está bonito la progresión geométrica, las clases de matemática, está genial, Arturo, pero estas finanzas, ¿no? Sirve para ver qué tan rápido ha crecido una empresa. Sirve para proyectar cuánto puede crecer una empresa. Son dos puntos muy importantes, ¿verdad? Porque básicamente tomas valores del pasado y puedes proyectarlos para obtener un resultado en el futuro. Acá estoy colocando un ejemplo de Invidia. Ya lo chequeé en YouTube. De hecho, hay un video de cómo se pronuncia Invidia. Entonces, miren, Revenue, ¿ok? O sea, ganancias. Quiero que vean acá, quizá está un poco pequeño, no importa. Vamos, no, este es mi Excel, esta es la calculadora que les voy a mostrar. Vamos a Invidia. Invidia. Le damos crecer o expandir, mejor dicho. ¿Ya? Acá se desapareció mi cara por si los aburría un ratito. y está aquí, ¿ok? Lo tienen que revisar y encuentran que acá se tiene 6.9 billones. Ojo, que estos son billones gringos, o sea, son diferentes a los billones que nosotros utilizamos. Vamos a ponerlo como que son 6.900 mil millones, ¿ok? De dólares en ventas, ¿ok? Para Invidia en el 2017. Ojo, este es fiscal year y lo que quiere decir es que este valor se consiguió en el 2016. Hay que tener cuidado con estos temas pero para eso se revisa la información financiera de cada empresa para estar seguro porque algunas empresas tienen estos números un poco variados. Bueno, el punto es que para el año pasado o el fiscal year 2021 que se entregó en enero de este año de 2021, esta empresa llega a los 16.700 millones de dólares en ventas. Ojo, que quiero que vean que Data Center, ¿sí? Hay que echarle un ojito a esto. Data Center, miren, es este sector de acá, ¿verdad? Y miren cómo ha ido creciendo. Entonces, esto, por ejemplo, ya nos da una idea de cómo va a ir creciendo ese sector en el futuro y quizá podríamos encontrar ideas de inversión bajo ese dato, ¿no? O sea, ya que sabemos que el sector de Data Center está creciendo tanto, podemos empezar a buscar empresas en ese sector y tenemos ya más o menos ahí una idea de que va a seguir creciendo, ¿verdad? Ese es un truquito que pueden tener en mente. ¿Vale? Vamos a calcular este valor. Ya les mostré las ventas por año y les voy adelantando que ese es el resultado que sale, un crecimiento compuesto anual en ventas del 24% y esto es algo y esto es algo muy interesante, muy muy interesante, es algo que destaca mucho y como puedes ver que es un valor bueno, pues, te das cuenta que Envidia ha crecido desde los 34 dólares en el 2016 hasta los 520 del día de hoy aproximadamente o 538 más o menos. Eso es básicamente multiplicar tu dinero 15 veces. En resumen, si hubieras puesto mil dólares en esa empresa en el 2016 ahora tendrías 15 mil dólares. Alucinante, ¿verdad? Entonces vamos a acá, ya lo tengo preparado y vamos a gráficos, historical graph, le quitamos esto, esto y bueno, ya lo tenía preparado, acá le ponemos 5 años y vemos todo este crecimiento, ¿verdad? Acá lo quiero mostrar un poco más grande. Acá también podemos agregar y esto ya es una introducción a Coifing, le podemos colocar en DataCivir Revenue, ¿ok? que son las ventas, Total Revenue y le ponemos Anual en este caso solamente para comparar y miren acá podemos combinar, ¿sí? y podemos ver la correlación, ¿cierto? Podemos ver que las ventas han ido subiendo, esto es ventas, ojo, esto es ventas, el último dato agregado ha sido 16.6 mil dólares, millones y vemos cómo ha subido el crecimiento, ¿verdad? y mira cómo la empresa sigue ese crecimiento. Esta, ahora que les estoy mostrando Coifing es una razón más para que se suscriban de nuevo, le den like al video y activen la campanita, de hecho, porque yo voy a estar subiendo videos de Coifing y cómo usar esta herramienta que me parece a mí espectacular, ¿sí? así que suscríbanse y seguimos después de todo ese marketing salvaje seguimos al cómo se calcula y acá otra vez no se vayan sin suscribirse. Miren, acá estamos haciendo un ejemplo, ¿ok? de el mismo ejemplo que tuvimos anteriormente solamente que es el desarrollo matemático. Estos mil dólares por 1.10, 1.100, vamos a decir que son dólares, ¿ok? A eso 1.100 le aumento un 10%, incremento del 10%, otra vez, 1.210, repito el ejercicio en el tercer año y en el cuarto año y llego al valor final, ¿verdad? Valor final, valor inicial. Si nosotros esto lo arreglamos matemáticamente de esta forma, quiero que vean que lo que está en paréntesis es 1.100, lo que está en ¿qué era esto? Corchetes, claro, corchetes, lo que está en corchetes es 1.210 porque esto es 1.100 por 1.1, ¿verdad? Luego lo que está entre llaves es 1.331 y luego por este 1.1 nos da esto, ¿cierto? Este valor. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Factorizamos o reorganizamos, mejor dicho, y nos damos cuenta que tenemos 1.000 por 1.1, acá adentro está el 10%, elevado a la cuarta y nos da el resultado. Si esto lo llevamos y lo arreglamos de esta forma, quiero que vean 1 más el 10% que es la tasa de crecimiento y este 4 representa los 4 años, ¿verdad? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Esto lo podemos arreglar de la siguiente manera, valor inicial valor inicial por 1 más el crecimiento compuesto anual, 10%, elevado al periodo es igual al valor final, ¿sí? Si este valor inicial pasa a dividir y luego esta potencia pasa como raíz y luego el restante del más 1 pasa como restar, nosotros tenemos esta ecuación equivalente. Vamos súper rápido al Excel, acá quiero hacerles un, ¿cómo le decían en la academia? Un memorex, de un recordatorio de que las raíces se pueden expresar como fracciones, esto es útil para el Excel en particular, ¿sí? Acá tenemos una raíz cúbica que está pasando como una fracción 4 elevado a la 1 tercio en este caso. Pues esto lo borramos, para hacerlo de nuevo tenemos invidia, en millones de dólares, estos son los valores que les mostré hace un rato del Investor Presentation y hacemos el cálculo súper rápido, ponemos igual, ¿ok? Ahí tenemos que abrir paréntesis, recuerden, vamos adentro, este, el valor final entre el valor inicial una fracción, mejor dicho, en 4 años, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, entonces el periodo va en la parte, en el denominador de la fracción, siempre hablando con propiedad y lo elevamos como les digo a la 1 a la cuarta y le restamos 1, ¿verdad? ¿Está bien con nuestra fórmula? Yo creo que sí, recuerden que esto era una fracción, valor final entre el valor inicial elevado a la 1 entre el periodo menos 1 y ya, eso básicamente es, acá ustedes si lo hacen el ejercicio en sus casas les va a salir como un número decimal pero le deben colocar fracción y le agregan también los ceros para que salga más detalle y básicamente esto es, esto es el crecimiento compuesto anual en porcentaje, ¿ok? Entonces ya tenemos eso, ya confirmamos este valor y seguimos. Aquí les voy a mostrar si a ustedes les pareció muy tedioso, quizás estar rellendo el Excel, copiando los valores, yo acá he venido a salvarles la vida, acá ya con esto ya no hay excusa, se van a, al link que les acabo de pasar, lo voy a colocar en la calculadora, pero también ustedes pueden colocar en Google, pueden colocar el Omnicalculator, recuerden que yo trabajo en Omnicalculator, así que me encanta Omnicalculator, todos amamos Omnicalculator, dejen su like, obviamente, por acá también, hoy día estoy pidiendo muchos likes, yo sé. Entonces, repetimos el mismo proceso, ¿sí? Si no quieren hacer todo ese cálculo, agarran el valor inicial, ¿ok? en la calculadora y lo copian en la calculadora, ¿sí? Acá tienen Initial Value, ponemos Final Value, y habíamos quedado que son cuatro periodos, ¿verdad? Entonces nos sale inmediatamente 24.6%. Ahora, ya para terminar, ejemplos reales de empresas en mi portafolio, vamos a hablar rápidamente de Fortinet, de AMD y de NVIDIA, ¿ok? Estos valores, los valores de Fortinet los voy a sacar de Coifin, de mis mejores inversiones y de hecho inmediatamente sale el precio de la acción y cuánto ha subido las las ventas. Miren, semejante recta de crecimiento en ventas, alucinante, espectacular. Entonces vamos a Income Statement, que es en donde el Income Statement del estado de resultados es donde salen las ventas y agarramos estos valores, ¿verdad? Acá está en millones y espera, vamos a poner resultados anuales, bueno, vamos a coger la información desde el 2013, 615 millones en ventas, hasta el 2020, 2.594 millones en ventas. Yo ya lo llevé al Excel y acá hacemos el mismo proceso, ¿ok? Miren que aquí han pasado 7 años, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 lo ponemos acá en la cantidad de años, en el periodo y luego le restamos 1 y sale un decimal y entonces ¿qué hacemos? Le ponemos porcentaje, 23%, ¿ok? 22.8% de crecimiento compuesto anual. ¿Podemos hacer lo mismo con nuestra increíble calculadora? Claro que sí, claro que sí, entonces vamos de nuevo. Tenemos 7 años y nos sale 22.82, ¿ok? Ahora, pero ese valor fue en 7 años, ¿verdad? En los últimos 4 años ha habido entonces una aceleración, quiero que vean que los mercados o las empresas aceleran, esto es como un ritmo de crecimiento. Podemos ver NVIDIA, vamos a ver AMD, ¿ok? Porque ya vimos NVIDIA, entonces vamos súper rápido, vamos AMD y tenemos por ejemplo entre el 2015, ¿ok? 2015 y 2020 y ponemos ahora la cantidad de tiempo, ¿no? Tenemos 2015, 1, 2, 3, 4, 5, 5 años han pasado, número de periodos 5 y nos da un crecimiento compuesto anual del 20% o 19.5 y eso, básicamente eso es todo, ya nos estamos viendo, les voy a mostrar en el siguiente video muy probablemente que es Coifin, como yo uso Coifin para mis inversiones y me despido, entonces sin antes decirles que se suscriban otra vez y le den like, compártanla, chao, chao. chao. chao.